El Día de la Vida 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 Este es el apartamento que nos han dado en Ljubiana Bastante confortable Cuatro camas y un coche sobre el suelo Y bueno, está un poco alejado de lo que es la fiesta, pero está también al dejo Al final salió más barato que ir a la hostra Así que... Es el hotel de Ljubiana Hotel Juan ¿Apartamento? ¿Dónde la vamos a montar? No, la vamos a montar en el cobre Que ha gastado un montón de ventas para allá Pero pasa, pasa que te voy a enseñar Una maravilla de apartamento Vamos a ver tú Fíjate por 15 euros Qué camitas, qué apartamento nos mandamos Y lo que es mejor Ven por aquí Pablo, ven por aquí Que te voy a enseñar esta habit Esta es la otra habitación Que quieres ir a tomar el airecito Adotar a los regalos A... 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 A ver, qué opinas Fernan A ver, voy a preguntarles a ellos ¡Hey, hey, hey! Vale, hay que hacer fuerte con las chicas también Seba, aporta algo A la grabación Seba, ¿cómo están las chicas aquí? Radicales Las chicas radicales Radicalmente cachondas Están cachondas, ¿no? Cada rubita ¿Y tú? ¿Qué opinas de las chicas? ¿Y tú? ¿Qué opinas de las chicas? 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 ¿Cuándo las incoherencias empiezan a fluir? ¿Cuándo nos vamos a jugar una ducha? ¿No sabes? ¿Quién que gane es el que entra primero y se lleva la ducha caliente? ¿Paraьте transición del mal pobreza? ¿Cuándo las chicas? ¿Cuándo las chicas? ¿Qué opinas de las chicas? ¡Gracias!